¿Qué es la certificación de Chile Halal? Estamos trabajando también con una empresa de las Islas Malwinas, ya con la marca Chile Halal. Tenemos una página web, ya chilehalal.com, la gente nos visita, pues ahí está el mail, teléfono, nos contacta, nosotros nos vamos a visitar, vamos a hacer una auditoría de su planta. En todo caso, nosotros no certificamos a nadie si nosotros no estamos presentes en la producción, ya, nosotros no vendemos certificados. Tenemos las empresas certificadas en Chile, pero estamos presentes en la producción, significa que el producto llega bruto, transformado y está exportado o vendido local, pero estamos ahí presentes nosotros. En ningún caso nosotros vamos a dar un certificado sin estar presentes en la producción, aunque sean frutas secas. Si nosotros no estamos en el proceso, no vamos a certificar. Es antes que todo dar a conocer el tema del Halal en Chile, sabiendo que es un tema muy desconocido, ya, en Europa se conoce mucho, ya, pero aquí en Chile está recién empezando este tema. Entonces, la idea es informar, acompañar y aconsejar a la empresa y a los productores chilenos que quieran entrar en este tipo de mercado. Hay un interés en este sistema de certificación Halal, hay un interés y también recibimos el apoyo, como yo lo decía recién en la inauguración, que estas personas han vuelto por segunda vez. Entonces, hay un interés de apoyarnos en este proyecto y yo creo que la necesidad de tener una norma Halal, en la cual nosotros tenemos una norma Halal que se llama norma Halal latinoamericana, en la cual estas personas que están presentes apoyan a este proyecto para poder justamente certificar y apoyar a la empresa chilena en este negocio. El mercado potencial es de 1.800 millones de clientes potenciales, entonces el mercado es gigante, gigante. Yo creo que la certificación Halal le va a dar un much, es una plus value, un much value al producto y le va a permitir justamente de entrar a estos mercados como Indonesia, Malasia, Europa, y que está dirigido justamente a la comunidad musulmana, al consumo musulmán. Pero también se puede vender a todo el mundo, o sea, el producto Halal no tiene restricción de venta, eso es lo interesante. Si usted hace una certificación Halal, no significa que si no lo vendió a un país no lo va a poder vender, no, al contrario, es un producto abierto. Pero sí los musulmanes, viendo el producto con el sello Halal, van a poder comprarlo con tranquilidad. Y saben que detrás de eso hay una certificadora que es seria, obviamente que es la idea, y ahí pueden consumir el producto. Mira, lo conversamos la última vez, no es complicado. A veces hay algunas personas que tratan de complicar un poco el tema, para a lo mejor los fines no los entiendo muy bien, pero la certificación no es complicada, lo único que se necesita son certificadores serios. Y yo creo que ser serio no es complicado. ¿Qué es el mercado Halal? Es una forma también de crear una sinergia entre nosotros y ellos, a provocar justamente estos encuentros. Y justamente hoy día, por ejemplo, Indonesia trajo su empresa, Malasia trajo sus empresas. Y yo creo que es una forma, digamos, de empezar ya a trabajar aquí en Chile con productos, sabiendo que en Chile hay hartos productos Halal, pero la gente no lo sabe nomás. Gracias. 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 Gracias.